Hoy en un momento complicado, Joao, ¿cómo estás? Gracias primero por el tiempo, bienvenido a Gol Perú. Felicitaciones primero, antes que por el triunfo, por la bendición más grande de la vida que es tu hija Nayara, está bien pronunciado, sé que nació hace algunos días, era una motivación especial para hoy. Sí, claro que sí, y qué manera de poder celebrarlo, que con un gol y ayudando al equipo, ¿no? No, lastimosamente la semana pasada no se me dio la posibilidad, de repente por el poco tiempo que tuve para entrenar con el equipo después del nacimiento de mi hija, pero estoy contento de volver a reengancharme con todos los compañeros, de poder apoyar con mi granito de arena y a seguir soñando con la posibilidad de lograr el objetivo final, que lo tenemos cerca gracias al resultado de hoy. ¿Se meten con esto a esa zona que querían? Porque alcanzan a UTC y por diferencia de goles, tengo que revisar igual la tabla, pero me parece ahora ustedes son octavos, ahora están en zona de Sudamericana. Y sabíamos que teníamos que ganar, éramos conscientes de lo que nos jugábamos el día de hoy, de nada iba a servir todo lo que habíamos peleado si hoy no se nos daba el resultado. Y creo que lo que hemos hecho hoy es el resultado del sueño que tenemos, de la ambición de lograr cosas importantes, de hacer que un equipo grande como Bois pueda romper esa mala racha de que se siga hablando del tema de la baja. Hemos demostrado que tenemos equipo para competir y vamos a competir hasta el final, hasta lograr ese sueño que estoy seguro que lo vamos a conseguir. Con un amor propio enorme el día de hoy para darle vuelta. Y así tiene que ser siempre, podemos jugar bien, podemos jugar mal, pero las ganas y el corazón para correr cada pelota como si fuera la última no puede faltar. Te lo decía por eso, porque parecía en un momento del segundo tiempo que no se encontraban, que no se vinculaban con ese juego, al que nos han acostumbrado en estos seis partidos con este siete que tienen invictos, pero a pesar de eso se sacó lo otro para darle vuelta. Claro, cuando no se puede jugando bien o teniendo la pelota, lo único que te sostiene es la fuerza mental que tienes que tener. Poner delante de tu familia todo lo que hemos sufrido durante toda la temporada para estar en el lugar que estamos, con la posibilidad que teníamos y se ha visto reflejado el día de hoy. Al hincha, ¿qué decirle ahora? Muchas gracias, muchas gracias porque a pesar de todas las circunstancias malas, el hincha siempre ha estado con nosotros de lo más cerca posible, con mensajes de texto, algunos en la calle. Hoy también hay que agradecer a la gente que se tomó un tiempo para irnos a despedir al hotel. Y es lo que es Bois, el Bois es de su gente, para su gente, entonces nos debemos a ellos y esperemos poder darle una alegría al final del año. La última, hablaste de familia hace un momento, te están viendo en casa, de todas maneras. ¿Fue dedicado a ellos? Claro que sí, mi familia me está viendo seguro, mi esposa, mis hijas, mi hijo, que está lejos también. Entonces, eso va para ellos, ellos saben que los amo con toda mi alma. Y vamos Bois. Y la, y la, ahí está, ahí está, para que se sepa. Gracias Joao, gracias Jorge. Muy atento como siempre Jorge.